Es uno de los referentes de la música Rekaté, pero lamentablemente la tragedia llegó cuando estaba llegando a la cima de su carrera. Gracias a sus fans, su música será eterna tanto como el cariño de sus seguidores. Es por eso que en el video de hoy les traigo la vida del Nova. Lautaro René Coronel nació el 15 de enero de 1997 en el barrio de Florencio Varela, Argentina. Es hijo de Vanessa Aranda, de profesión repostera y auxiliar de colegio, y de Elrana, de profesión albañil. Tiene dos hermanas menores, Abril y una media hermana, Martina, por parte de su madre, con Leo Segovia, a quien Nova considera como su padre. Desde chico mostraba su amor por las bicicletas y luego ascendió por su amor a las motos. Comenzó su carrera artística a la par que trabajaba como albañil. Primero, realizó unos videos, reacciones para Facebook, luego le sumó YouTube e Instagram, donde subió un contenido mucho más orgánico del que se ve habitualmente en esa plataforma. Comenzó con la música, sacando la canción que lo llevaría al éxito, Tamos Chelo, convirtiéndolo en uno de los mayores referentes del estilo RKT. También, valiéndole un disco de oro, aunque no fue el único. El single trucho también recibió el mismo galardón. Pero no todas fueron buenas noticias para Nova. Con su llegada a la fama, llegaron los problemas. En octubre de 2021, fue vinculado un homicidio que, sin chequear, los medios replicaron. Por supuesto, que se los vinculó de la causa penal al Nova, porque nada tenía que ver con el asunto. El día 8 de febrero de 2022, el cantante fue detenido por circular con una moto robada. Permaneció cuatro días alojado en la comisaría primera de Brasatei. Si bien el músico quedó en libertad, la causa quedó caratulada como encubrimiento grabado por el beneficio. Antes de continuar, les voy a pedir que en los comentarios me recomienden algún video que quieran que hagan. También, no se olviden de suscribirse al canal y de recomendárselo a todos los que pueden. Que a mí me dan una mano enorme. Su pareja más recordada es Eliana Demo, con quien en 2015 tuvo a su única hija, Aline. Aunque siempre se jactó de haber tenido muchas mujeres en su vida. El día 24 de mayo de 2022, pasadas las 18 horas, mientras conducía su moto, colisionó contra un Peugeot 308, lo que ocasionó que su cabeza golpeara contra el asfalto, provocándole un traumatismo de cráneo por la falta del uso del casco. Fue derivado rápidamente al hospital El Cruz en Sturkishner, donde llegó por un cuadro reservado e irreversible. Permaneció 10 días en terapia intensiva, hasta que finalmente, el día 3 de junio de 2022, a los 25 años, Lautaro Cononel muere. Su funeral se llevó a cabo el día 4 de junio en el polideportivo Tenebet, donde miles de fanáticos pudieron despedir a su ídolo. También, amigos del músico como Elegante Alajoaki, entre otros tantos artistas, tocaron en vivo. Su cuerpo fue depositado en el cementerio municipal de Florencio Varela. Mi nombre es Lucía, les agradezco por haber llegado hasta acá. En la cajita de información les dejo nuestras redes sociales. No olviden suscribirse al canal y los espero en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!